Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Cribrado de Jugando Ando y hoy tenemos un nuevo video. Me animé a hacer otro tutorial. Este va a ser de Shuffle Truffle. Esta copia me la mandaron los chicos de Aldera 33 Group. Y esta copia es hecha por los diseñadores de Molly Johnson, Sean Stankovich y Robert Melvin. Espero haber pronunciado bien sus nombres, si no, discúlpenme de verdad. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 15 a 3 minutos de duración aproximadamente y de 14 años o más. Entonces si quieren aprender a jugar Shuffle Truffle, acompáñenme a ver este video. Pues ya tenemos aquí la caja de Shuffle Truffle. Fue cortesía de Aldera. Vamos a abrirla. Lo que vamos a encontrar es el instructivo, que es súper sencillo. Las cartas y las monedas. Vamos a armar el setup. Vamos a armar un setup para 3 jugadores. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todo esto. Nos quedamos afuera con las cartas de referencia, que son estas de acá. Estas las vamos a mezclar todas. Pues listo, ya tenemos montado el setup para 3 jugadores. Como pueden ver, armé una pirámide. Empecé con 4 abiertas y termina con 9 cerradas. Y también coloqué los bonus de monedas, que es 2, 2, 1 y 1. Eso es que estamos jugando una partida a 3 jugadores. Y también repartir las cartas de referencia a cada uno de los jugadores, para que tengan unidad de casa en las cartas. Y también cómo se van a puntuar las mismas. Vamos a explicarles ahora sí cómo funciona el juego. Bien, ya tenemos montado todo. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es tomar cartas del mercado para poderlas tener en el mano y poder puntuar. ¿Cómo funciona esto? Vas a poder tomar una carta del mercado siempre y cuando esa carta esté liberada. Liberada me refiero a que no esté con otra carta sobre ella que la impide jalar. Tipo 7 Wonders Duel. Estas obviamente se van a ir liberando conforme va avanzando la partida. En tu turno tienes que tomar una carta del mercado. O jugar una carta de toma 2 o de toma 3. Esto les voy a explicar un poquito cómo funciona más adelante. Lo siguiente sería la acción de bajar cartas de tu mano para poder puntuar. A estas vamos a proceder a explicar qué tipos de cartas hay en juego. Las primeras son cartas de número. Entonces van todas del 1 al 5 y puede haber las moradas, las verdes, las rosas y las naranjas. Lo siguiente son las cartas por color o las figuras que son estas mismas. Si se dan cuenta hay naranjas, rosas, moradas y verdes. Y estas tienen un ícono en reverso para que las puedan identificar. Lo siguiente que vamos a encontrar es la carta de arcoíris o de comodín. Que es esta de acá. Esta en este caso es un 2 y la carta es verde. Sin embargo por el comodín que nos indica, esta carta podríamos cambiarla en cualquier color. Sin embargo el valor de la carta sigue siendo número 2. La siguiente carta es esta que tiene el ícono de gato. Este es cualquier número. Eso quiere decir que esta carta la puedes poner en el valor que tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo la carta es de color rosa. Eso es importante recalcar. Luego tenemos carta duplicado. Eso quiere decir que esta carta va a duplicar el valor de otra carta con la que la pongas junta. Eso no implica que cambie el color. Solo va a poner el duplicado, el valor del color. Y esta por ejemplo si va a cambiar el color. Esta es una carta de cambio de color. Entonces podrías cambiar una verde por una naranja o una morada por ejemplo. Esta carta de acá es el cambio de número. Esto lo que hace es que cambia el valor al número de la carta. Le cambia el valor, no el color. Pongan mucha atención en eso. Y por último tenemos estas dos cartas. Que serían como las más complicadas más o menos. El toma 2 y el toma 3. En el toma 2 básicamente tú lo vas a bajar y te va a permitir tomar dos cartas del mercado. En el caso del toma 3 tú lo vas a poner y no vas a poder hacer nada hasta la siguiente ronda. Cuando te vuelva a tocar a ti te va a permitir tomar tres cartas del mercado. Pero cuando la colocas, nomás la pones y no haces tu turno como tal. Bueno, ya saben más o menos cómo funcionan las cartas. Dicho esto, vamos a proceder a explicarle la puntuación. Que es súper importante. Primero que nada tenemos la puntuación por color. Eso quiere decir que nos va a pedir una carta de cada color. O sea, morada, naranja, verde y rosa. Eso nos va a permitir tener tres puntos cuando lo usemos. La siguiente es cuatro cartas de un color. O cuatro moradas, o cuatro naranjas, o cuatro verdes, o cuatro rosas. Nos va a dar tres puntos de victoria. Lo siguiente es una escalera corta. Que nos va a dar uno, dos, tres y cuatro. O dos, tres, cuatro y cinco. Nos va a dar cuatro puntos de victoria. Lo siguiente es una escalera pequeña o corta. Pero de un solo color. Uno, dos, tres, cuatro. O dos, tres, cuatro, cinco. O todas moradas, o todas naranjas, o todas verdes, o todas rosas. Nos va a dar seis puntos. Lo siguiente es una escalera larga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, con todos los números nos va a dar seis. Lo siguiente es una escalera larga. Pero de un solo color. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O todas moradas, o todas naranjas, o todas verdes, o todas rosas. nos va a dar 9 puntos. Listo, lo siguiente serían los sets de números. Esto es más sencillo explicarlo con la carta guía, entonces me basaré en ella para que puedan entender. En el caso del primer set es una carta de 1, dos cartas de 2, tres cartas de 3, cuatro cartas de 4, cinco cartas de 5. Aquí no importa el color, lo que importa es que sea el número de cartas según el número que están manejando. Entonces 1 me da 1, 2 me da 2, 3 me da 3, 4 me da 4 y 5 me da 5. Y el más difícil sería el set de números por color. Dos cartas de 2 del mismo color, 3 cartas de 3 del mismo color, 4 cartas de 4 del mismo color y 5 cartas de 5 del mismo color. Las 2 me dan 4, las de 3 me dan 6, las de 4 8 y las de 5 10. Ya sabiendo esto sabemos cómo puntúa el juego. Bien, aparte de la puntuación que vemos aquí vamos a tener los bonos de monedas. Estos cómo funcionan, cada que bajes 4 cartas te van a dar un bonus, ya sea de 2, de 2, de 1, de 1. Estos bonos son finitos, eso quiere decir que si se acaban ya no va a haber más bonos. Obviamente te conviene bajar cartas que sean 4 para arriba. En este caso no te serviría bajar los set de números de 1, de 2 o de 3, ya sean de un solo color o de varios colores, porque esos no te van a dar ninguna bonificación. Para las bonificaciones tienes que bajar al menos 4 cartas, eso es súper importante. Acabando de tomar la última carta del mercado se repetiría este, por eso quitaríamos todas estas, irían a la pila de descartes. Estas ya no van a entrar en juego, es muy importante. Los jugadores solo nos podríamos quedar con 3 cartas en mano porque estamos jugando 3 jugadores. En caso de 2 jugadores te quedas con 2, en caso de 4 jugadores te quedas con 4 cartas en mano. Entonces van todas estas fuera y volveremos a hacer esta torre otra vez, como esta pirámide, con estas cartas nuevas. Empezando con 4 abiertas, 5 cerradas, 6 abiertas, 7 cerradas, después 8 abiertas y por último las 9 cerradas. Y también colocaríamos los bonificadores de dinero, o sea en 2, 2, 1 y 1, porque estamos jugando a 3 jugadores. Es muy importante. El juego se va a acabar después de haber repetido esto 3 veces, o sea llenar la pirámide 3 veces. Y como sabemos quién es el ganador, el ganador será quien tenga más dinero. En caso de empate será el que tenga más cartas en su mano. Y en caso nuevamente de empate será el último jugador en haber jugado cartas. Esto es el juego de Shuffle Trofo, les espero que les haya gustado, es un juego súper sencillo. Si les gustó no olviden compartir, darle like y suscribirse. Y si tienen alguna duda déjenmela aquí en los comentarios y yo con mucho gusto se las voy a resolver. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó no olviden compartir, darle like y suscribirse. De todas maneras si tienen alguna duda déjenme aquí en los comentarios y yo con mucho gusto voy a resolver su duda. Nuevamente me gustaría agradecer a Alderac por mandarnos esta copia. Es un juego que disfruté bastante. Y hablando de mi opinión al respecto de este juego, pues creo que está bien pues para empezar y creo que va más enfocado para gente que ya es mayor, que está acostumbrado a jugar cartas, poker, view, ese tipo de juegos. Creo que les va a ser súper sencillo de jugar porque tiene muchas relaciones, es un juego de bazas, entonces pues como saben los juegos de bazas son a través de números y hacer como corridas y colores, pues bueno eso hace Shuffle Trofo, lo hace muy sencillo como les digo. La temática que es de un maestro chocolatero, yo siento que está un poco pegada, no me sentí como una maestra chocolatera, sin embargo me gusta la ilustración y creo que es bonita. Sin embargo como les dije creo que es un juego más para gente más grande o gente que disfrute los juegos de bazas. Y que más la duración pues es bastante rápida, en realidad si ya te sabes las cartas, bueno más bien te sabes cómo hacer las corridas o ese tipo de cartas, combinaciones, eso te va a ser súper sencillo de entender. Y pues nada, básicamente me gustó mucho, como calificación final yo le daría un 3 de 5. Como les digo, no creo que sea un juego como para todas las personas, solo para la gente que disfrute los juegos de bazas, sin embargo es un juego súper sencillo y súper bonito. Y ronda alrededor de los 400, 500 pesos mexicanos. Y pues nada, muchas gracias Alia por mandarnos esta copia, la disfrutamos muchísimo, mi familia fue muy feliz. Y pues nada chicos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Aquí abajo les dejo mis redes sociales y eso es todo chicos, bye.